Bueno gente, como vi que les gustó mucho el último video de las transiciones de mis seguidores Decidí hacer la parte 2, así que estoy grabando acá en Twitch O sea que me pueden venir a seguir todos Y síganme en Instagram también si tienen ganas Acá mi gente de Twitch les mando un saludo grande Y sepan que mi gente los ama Arranco a reaccionar ya mismo El video pasado había muchos que no entendían la consigna Pero creo que ahora ya lo entienden Y para el que es nuevo en este video les quiero decir La idea es que agarren momentos de su Las transiciones más raras que tengan en su lista de Spotify O sea, es decir, que están escuchando a Taylor Swift y de verdad aparece Nicky Nicole me gusta demasiado Porque ese reo le enseñó a rapear Bueno, eso es explicado básicamente ¡Pone el tema de ese Kino! En los pies le chupo la concha Bueno, bueno, bueno Bueno, a ver que aparece Bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Y lo raro Se arrancó mal Se arrancó mal Pará, pará Pará, pero avísame que vas a adelantar el video Bolu, casi me llevé para el corazón Y si quieres verte my girl No, no, pero boludo Pero la idea es que no estés tocando con el mouse Que vas a poner, boludo Ah, el tipo pone lo que quiere No es así la consigna, amigo El efectivo Trae el profe Mejor que antes a todo tu negro le queda Ay, qué rico chacal Venga lo corriente ¿Para cómo te di esta canción? ¿Qué hace con esta canción en la playlist? ¿Se va de esta canción? ¿Te bañas con este tema? En la calle sabes que traigo el billete Y que soporte que lo quiso Soy la gerente Bueno, vení de escuchar Trueno y ganada a Jerry Moi Con este tema me mato Un domingo a la noche Me corto los huevos No, pero mismo esto, boludo No es así la consigna Miren que miren Que por estos lados los pibes la pibes Mis olas de flote dejan 20 metros Bueno, son dos temazos Pero lo raro se lo olvido en la casa Que las cosas vuelvan a su lugar A ver ¿Qué viene ahora? Ok Es el, es el, es el paper Pará, pará Te querés cortar las venas Y de la nada parece el paper No, no, esto no tiene sentido, boludo Hubo una playlist que se llame trap Y otro que se llame sad No podés estar escuchando esto Tirado con ganas de matarte Y de la nada el paper Podcast y comienza a grabar ahora Con Spotify for Podcasters Habla donde todo el mundo escucha Cortá esa parte, pibes Es la manera más fácil de producir música Empezá con un groove suave Agregá un poco de bajo Para crear esa vibra Ah, era esto No, paga el premio Ratón Paga el premio Dale No, 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 no Más de ninguno toco Hoy mi alma De la calma Ah, terminó Siempre es Milo J el que cambia todo ¿Y esto? ¿Qué haces escuchando esto, abuelo? No, esto no es editado a propósito ¿Qué es ese tema de Macumba? Estoy volviendo loco Ah, ese era loco Era uno Este es re típico De alguien que se quiere matar Y después quiere salir de joda No podés tener este Reggaeton Champagne, Mateo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Abuelo, dale ¿Qué haces escuchando Michael? Abuelo, ¿qué haces escuchando esto, pibe? ¿Pasás de tener 20 años? Y de la nada, 80 Pero me cagué Este está editado, ¿no? Querido amigo, no puede ser que salgas con este tema Yo la última que tengo rara es esta, gente Esto es posta, ¿eh? Esto es posta Esta canción la podés escuchar toda la vida Que me encanta Termina el tema y... Bueno, va a aparecer otro de 6ix9ine Uno de Anuel Sueñas alto y sin poder Termina el tema triste y arranca Igual para ahora que me doy cuenta Está bueno tener canciones que son raras Porque es como que... Bueno, te ponés un poco triste Y de golpe estás a saltar Y después te ponés triste Un guacho gay Me chupó el penene Demón Bueno, ok, ok, ok No sé cómo tienen temas tanto para salir, boludo Yo estos temas no... No me puedo poner un tema de esto para escuchar tranquilo No, pero esto es falso, boludo No puede ser que te pongas a escuchar Lamento Boliviano No sé, 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 no sé qué tiene que enamor de nosotros Y este tema Y este tema... Baby, I'm playing on you tonight I should die Sal tango, ¿quién es? Tírate un paso, tírate un paso Buena, nueva, lucha, no sé, no sé, no sé Buena, nueva, lucha, no sé ¿Qué es un tango? Fuera del planeta, no, no soy de Plutón Soy de la noche, no estoy hablando No, malísimo ¿Y el sonido? No mando nunca más nada, Kino, eh Bueno, pero... No puedo decir que está todo épico Yo soy el cacique en tu propia aldea Valgo más que todo lo que te rodea No, no te hagas el DJ Ah, pensé que era en serio un tema piola, boludo ¿A ver esta transición? Ahí va adelantando Termina ¿Y te arranca? ¡Milky Dolly! ¿Estás escuchando a Milky Dolly? No te hagas el que la sigue por todos lados Tus latidos Si tu voz Si ya no puedo Chulo Qué pisada la chulo, boludo Ah, anda a escuchar esto a la cárcel, pibe ¿Qué haces escuchando eso? ¿Cómo va a pasar de un tema histórico a... Y te mira el culito Un cuerpo que no siente en pasión Surtiéndose en la tentación ¿Cuánto para hacer el amor? Oh Mentiroso, olvidiste para el video nomás, eh No reacciono más a esto, ya cualquier cosa Y no sé, una transición voz, a ver Es que no tengo activado el coso de... Que disminuya cada vez que pase Chau gente de YouTube No olviden suscribirse y comentar algo Yo digo chau A la gente que está bancando en el chat Y si no bancaste, bueno, andate vos para allá Y si no, no sé Yo quiero un like